Amigos de Buenos Deportes, pues bueno, estamos con la culpable de estar en este salón Tenampa, en este espectacular salón, la campeona mundial Super Mosca de la AMB, Maribel Ramírez La Pantera. Maribel, pues otra vez estamos reunidos, los de la suerte, desde mayo que no nos veíamos, desde aquel campeonato, aquella pelea frente al Indaleca, que por cierto, después empezó a lloriquear un poquito, ya nos enteramos por ahí en redes sociales, que le dio por llorar un poco, pero bueno, ¿cómo han sido estos meses, ya prácticamente medio año que surgió esta pelea, desde que ya eres campeona mundial? ¿Cómo han sido estos meses, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el entrenamiento, cómo ha sido tu cuidado en todos los aspectos en estos meses? Bueno, primero que nada, buenas tardes, pues ha sido, desde que llegué no ha parado de decir, ay, de que me felicitaron, de que muchas invitaciones a varios lugares, disfrutando lo que es el título, pero ya concentrada en después en el gimnasio, ya como a los, qué dirá, cuatro o cinco semanas, ya quería ir al gimnasio, ya extrañaba algo de mí, y dije, pues bueno, ya hay que ir poco a poco, y hasta que siempre estoy al pie de cañón, siempre me cuido bien, no me desvelo, no voy a fiestas, me cuido lo que es porque quiero todavía ser campeona para mucho tiempo. Bueno, es que eres una campeona, hay que cuidarse un poquito, ¿no? Los sacrificios que va a tener una campeona definitivamente son bastos. Ani Yaseki, platícanos un poquito qué es lo que has podido ver, ya nos platicaste que has visto algunos videos, que tienes conocimiento de más o menos cómo es esta boxeadora. ¿Quién es Ani Yaseki y en qué hay que tener cuidado arriba del cuadrilátero? Ani Yaseki es una excampeona mundial, por algo se dice que por eso, por algo estás ahí en ser campeona, excampeona, se habla de mucho, la conozco y ha de ser muy fuerte, apenas me voy a pelear con ella, ella no sabe mucho de mí, tal vez por videos, pero no es lo mismo estar arriba que verlos por videos, ya es sentirlo como toda una rival, hay que respetarse, yo respeto mucho a la rival, además porque somos mujeres, y pues yo voy con eso de triunfo. Ani Yaseki no eres novata al ir a otro país, al estar el público en tu contra, y ahora en Verna Suiza, bueno, el escenario a pocos no lo imaginamos, tú ya te imaginaste más o menos cómo va a ser pelear en Suiza, cómo va a ser el ambiente que se maneje, ¿ya tienes a lo mejor alguna referencia de cómo será? La verdad es que no me hago una idea, porque si voy con ideas sale totalmente diferente, yo voy y voy a lo que voy, no voy a fijarme en el escenario, si es muy bonito, sino yo voy a lo que voy a defender mi título, y nada más enfocarme en lo que es a mi rival, porque es lo que también es muy importante, ella y sin mí, pues no se puede hacer la pelea. Con Alejandro Mendoza Cano, uno de los responsables de que Maribel esté donde esté, me imagino que muy contento con esta primera defensa, ya a unos cuantos días el tiempo se va volando, ¿cómo han sido estos meses de preparación después de conseguir el campeonato frente a Linda Leca? ¿Cuál ha sido ese plan para Maribel en estos meses? Pues ha sido un trabajo muy ardo, estuvimos con la preparación nuevamente, viendo videos de la peleadora, y buscando los detalles para salir con la mano en alto en esta primera defensa. Contentos, porque de alguna manera, pues aparte de que va a ser en Suiza, pues vamos a ir a conocer, vamos a estar, tenemos tiempo para aclimatarnos, y esperamos hacer un buen papel, regresar con la mano en alto. ¿Qué se conoce de la rival? A veces es un poquito complicado este tipo de temas, ya tuve una oportunidad de ver videos, y creo que eso es fundamental, pero ¿cuáles son los puntos que Maribel debe de cuidar muchísimo arriba del ring? Ella es una peleadora que boxea, es un poco más alta, boxea a distancia, pero pues ya manejamos, hicimos los planes, planes de trabajo, como siempre lo hemos mencionado, hacemos plan A, plan B y plan C, para como se presente allá arriba del ring, nosotros va a ser el ir hacia adelante, ir atacando, tapando salidas. Ya por último, el pronóstico, a veces es necesario que la gente lo conozca, pero ¿a qué va Maribel a Suiza? Pues vamos a ganar, no sabemos si vaya a ser decisión o knockout, pero vamos a salir avantes, vamos a ganar. Licenciado Fernando, qué gusto que se encuentre con nosotros, porque el apoyo en el deporte mexicano, hoy en día se ha vuelto fundamental, por parte de todos, sumar, sumar, creo que es el punto más importante, ¿no? Sí, definitivamente, fíjate que la fundación precisamente se llama contra la pobreza y contra la marginación, y una de las formas de sacar adelante a la gente, pues es haciendo deporte, es haciendo deporte, tenemos un proyecto dentro de la fundación, para buscar espacios y montar gimnasios, montar gimnasios en donde se requieran, en donde la gente esté más atrasada, digamoslo de esa manera, y ahí vamos a empezar a rescatar espacios, ya lo empezamos a hacer ahí en la Sierra de Guadalupe, ahí en Gustavo Madero, y funcionó muy bien, ya lo manejan algunas otras personas, pero fuimos a correr el Bosque de Aragón, y hay gente que también practica box, y bueno, vamos a ayudarlos, vas a ver, le vamos a echar muchas ganas. Uy, qué maravilla que con el boxeo, que es uno de los deportes donde la gente, el mexicano ama, el mexicano entrañablemente tiene el boxeo desde que nace, pero muchas veces no se tiene la orientación de dónde y cómo practicarlo, y qué bueno que se tengan este tipo de programas. Sí, sí, fíjate que nosotros conocimos a La Panterita, a Maribel, y es una gran persona, también todo su equipo, y todos los compañeros que están con Montesinos, ayudan bastante, y ahora que se acercaron, y que hemos estado platicando ya con la fundación, vamos a pedirle a varias marcas, a varias empresas que nos ayuden, que deduzcan con nosotros, que nos apoyen para montar, te repito, más gimnasios, y a mí me dio mucho gusto que nos decían que Chedragui nos va a donar también alimento, entonces imagínate los boxeadores entregando alimento, entregando pelotas, porque vamos a conseguir juguetes, invitando a los niños a que se sumen a hacer box, y eso nos va a ayudar bastante, porque es triste decirlo, pero la verdad es que luego los ves bien metidos en el internet, en el celular, y realmente falta mucho, mucho por empujar el deporte en México. Con Héctor García Antonio, uno de los principales promotores, ya no digamos del boxeo, sino del deporte en esta Ciudad de México, qué gusto estar contigo, otra vez aquí apoyando a Maribel La Pantera Ramírez, y si alguien conoce el proceso que ha tenido esta Pantera, pues definitivamente eres tú, ¿cómo estás? Hola, al contrario, muchas gracias también a ustedes, ya somos amigos en común, nos encontramos en eventos deportivos, y en esta ocasión, pues imagínate, estamos muy orgullosos, muy contentos de estar en esta presentación ya de su próxima pelea, de nuestra amiga Maribel, la campeona del mundo, que va a ir a disputar en Japón, a refrendar su campeonato mundial. Sí, definitivamente es un gusto el ver esos procesos, porque a veces se cree que el deporte es de la noche, a la mañana, los campeonatos, la fama, los grandes escenarios, pero es poco a poco, y creo que Maribel es uno de esos ejemplos, y que a ti te ha tocado estar muy de cerquita, ver esos jóvenes que poco a poco, y al mexicano parece que le cuesta de doble trabajo, pero ahí está, y con mucho ahínco buscar ese triunfo, ¿no? No, desde luego, Maribel, yo creo que en nuestro país representa, sobre todo en la mujer, pues ese espíritu de esfuerzo, de lucha, vivimos en un país donde a la mujer le está costando mucho posesionarse, ahí vamos poco a poco, cada vez las mujeres tomando, alzando la mando, y tomando también una posición que se merece, en diferentes conceptos de nuestra vida, de nuestra sociedad, y bueno, en este caso, como atleta, como boxeadora, campeona del mundo, la verdad que es un honor ser parte de su grupo de amigos, que así me considero a Maribel, y como tú bien lo dices, pude ver de cerca en esos tres años que transcurrieron, cuando yo estuve dentro de la delegación en la supervisión de deporte, tuve la suerte de convivir, de conocerla en esos tres años, y de ver este proceso, que no fue nada fácil, el hablar de Maribel es hablar de un, prácticamente tema de vida, tema de superación, y Maribel lo está haciendo, y ahora, imagínate, va a defender su título a otro país, con todo el público en contra, con las condiciones adversas, pero con qué seguridad, ella toma el reto, y enhorabuena, la verdad que estoy muy contento, y a la vez, me dio gusto escuchar ahorita, también el reconocimiento, que le hace otra gran mujer, que es la doctora Claudia Cheguan, como ahorita lo dijo hace unos minutos, le va a dedicar esta pelea, la doctora Claudia Cheguan, nuestra jefa de gobierno electa, en esta ciudad, y bueno, tenemos, y ahora hablamos de dos mujeres de éxito, y que sigan los éxitos, en nuestra ciudad, y en nuestro país, con estos grandes campeones.